Vamos rápidamente a echarle un vistazo a nuestro trópico. Tenemos un área de tan solo un 10% de probabilidad ciclónica cerca de las costas de Venezuela. Más adelante, un sistema, el cual, este sistema de bajas de presiones es ciclón potencial número 2, el cual todavía no ha sido nombrado ya que ha mantenido esa categoría de vientos inferiores. Por lo tanto, durante el transcurso de los próximos días, este sistema pudiera intensificarse si encuentra la temperatura superficial del agua del mar. Y por último, tenemos cerca de nuestras costas un disturbio, el cual tiene un 40% de probabilidad ciclónica. Ya lo habíamos hablado y la mayor actividad de tormenta se perfilan hacia la zona de Houston.